Vendo poder creativo, 20 sobre 10, y saque! Hemos llegado al final de la línea. El haber tenido todas estas pruebas, estas pistas y estos QRs, la verdad fue de lo mejor que he vivido yo en este último mes. Creo que puedo hablar por todos cuando digo que todo este misterio del White Rabbit nos llevaba semanas tras semanas especulando y haciendo que nuestras vidas parecieran una historia de Sherlock Holmes. Es algo increíble que nos ha podido suceder como fanáticos de WWE y del Wrestling. Pero hemos llegado al final. La última prueba nos dice que Bray Wyatt regresará en SmackDown. ¡Hey! ¿Cómo estás fanáticos? Espero que estés disfrutando del Wrestling. Así es, como lo escucharon, Bray Wyatt ya ahora sí está confirmadísimo que va a regresar este viernes en el tremendo SmackDown. Dios mío, es que eso va a estar a reventar. Yo no me quiero imaginar cómo la gente va a reaccionar. Si ya la gente reaccionó de esta forma increíble, cuando vimos ya la revelación que el White Rabbit resultaba ser, bueno, Bray Wyatt, y todas las marionetas que estaban en el ambiente, que eso fue una cosa pero increíble. Hace años, no me van a dejar mentir, hace años no se vivía un regreso de esa magnitud. Creo yo, con temor a equivocarme, pero creo yo de que es uno de los regresos, si no el regreso más grande que se ha vivido en WWE. Desde la época tal vez del Undertaker en Survivor Series 2005, donde entró con su ataúd en llamas. Este regreso le queda más o menos a esa altura, y creo decir que puede ser incluso más grande que ese. Monday Night Raw Premier se armó con un show de 10 sobre 10, 20 sobre 10, y Ghost fue ese Monday Night Raw. Tuvimos a Brock Lesnar, tuvimos a DX, tuvimos señores a Sad Freaking Rawlings, campeón de los Estados Unidos. Y dejenme hacer un paréntesis, un pequeño paréntesis en este video, porque en serio, qué emoción me dio ver a Seth Rollins campeón. Fue increíble, lo merece más que nadie. Una máquina de wrestling, una máquina, una leyenda viviente actualmente, Seth. Y qué feliz que pude ser cuando lo vi campeón ayer en stream con los pibes, con la gente, estábamos allá. Fue realmente increíble, hermanos. WWE nos decía que hoy íbamos a tener el regreso de Red Wyatt, pero no. Al fin y al cabo, fue un pietaje revisando lo que pasó el día sábado en Extreme Rules, que estaba bien, igual, ¿no? Pero, luego, también había un QR que se mostraba en las espaldas cuando el Miss estaba en Backstage. Y ese QR nos daba a un videíto, un videíto de un rompecabezas que se armaba ahí, una luciérnaga, la luciérnaga de Red Wyatt. Y en ese momento, también, detrás aparecían unas letras que decían JNB. Y esas letras, si nosotros las armábamos un poquito alfabéticamente, nos da para este día viernes. Una fecha, unos números de este día viernes, que en concreto sería el 14 de octubre. Y así es, hermanos. Después, WWE misma ya anunciaba que este día viernes va a estar de regreso Red Wyatt. Ahora, también se decía que Vincent and Dutch estaban en Backstage de WWE Mountain Night Raw. ¿Y quiénes son? Bueno, algunos no deben conocer a Vincent and Dutch. Pues, bueno, son parte de la facción que en su momento era, en Ring of Honor, de Rich Toes. Una facción un poquito así también oscura, un poquito así también como que así típicos de Bray, la familia Wyatt. Algo parecido a ellos, ¿no? Y ahora cuadra bastante, ¿no? Esto, obviamente, es una mera especulación. Esto nada más son teorías, no es algo confirmado y nada. Pero informes decían que había estado Vincent and Dutch en el Backstage de Raw haciendo, no sabemos qué. Tal vez planeando cosas, tal vez estando ahí con alguien creativo, conversando, no lo sabemos. Pero de que estaban en Backstage, se informó que sí. Entonces, si tú ves, en este caso, a Vincent, este señor tiene rastras. Pues, bueno, ¿quién tenía rastras en el momento en el que apareció las marionetas y los personajes de Bray Wyatt? Pues, bueno, sí, fue The Fiend. The Fiend tenía esas rastras. Y luego, la fisonomía, cuerpo del conejo. Se me parece muchísimo a Dutch. Y a ver, les soy sincero. Muchos decíamos que era Joy Gacy. Muchos decíamos que tal vez podría ser Waller. Ta, 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 ta. Pero si terminan siendo Vincent and Dutch, creo que es una tremenda adición. Los dos son increíbles. Los dos son buenísimos en este trabajo de juegos mentales. Los dos son buenísimos, hermano. Dutch es un luchador excelente. Tú lo ves ahí gordito y todo, pero no. Es un luchador brawler increíble, impresionante, hermano. Es muy bueno y puede ser un gran aditamiento para la facción de Bray Wyatt. Por otra parte, vemos a dos personajes que andan jugueteando de forma oscura. En este caso, The Boogeyman. Que el Boogeyman anda diciendo, Welcome, welcome back, Bray Wyatt. Te espero, te espero aquí, dice así. ¿Te espero dónde? No sé. The Boogeyman anda diciendo últimamente que quiere regresar a WWE. Bring back The Boogeyman on TV. Dice, regresen al Boogeyman a la televisión. Bueno, si lo regresan a la televisión, yo también fuera feliz. El Boogeyman es uno de mis personajes oscuros favoritos de cuando era adolescente. Así que a mí me encantaría también. Si forma parte de Bray, no lo sé. Pero la cosa es que le gustaría enfrentarse a él. Es lo que más o menos nos deja vistos por ahí. Otro personaje también es Eric Redford. Quien ya habíamos dicho anteriormente en otros videos. Que anda jugueteando de forma oscura dentro de sus cuentas sociales, dentro de Twitter. Y ahí lo vemos a él también poniendo este video donde tenía una muñeca. Una muñeca, hermano. Entonces, ya te digo. Eso es juguetear un poquito con todo lo que se está viviendo con el regreso de Bray Wyatt. Algo que poco se ha hablado. No sé si ustedes se dieron cuenta. En uno de los segmentos de Raw. Un momento en el que escondida, una cámara escondida hizo dos tomas. Una toma desde la mesa de comentarios. Y otra toma desde un poquito más atrás. Y parecía como que fuera de contexto. Parecía como una especie de error, un botch de la cámara. Pero no. Era como que alguien está observando. Como que una cámara escondida de alguien que está observando. No lo sé. Es que esto no termina todavía, hermanos. Cuando creemos que es el final. Como una vez dijo Triple H. Cuando ustedes creen que es el final, esto no es el final. Estamos comenzando recién. Y eso es lo bonito. Eso es lo épico. Eso es lo chévere. De tener estas mentes oscuras. Estas mentes brillantes. Que están constantemente tratando de darnos contenido acerca de las cosas. Por eso, en este momento estamos viviendo el contenido de quién podrían ser. Los miembros de la nueva familia Wyatt. No sé cómo llamarlo, la verdad. Pero la nueva familia de Bray. Y me parece que todo eso está increíble. No se sabe si realmente va a estar físicamente Bray Wyatt dentro de SmackDown. Ya WWE lo ha confirmado de que va a estar. No sabemos si es físicamente. O si va a ser por medio de un video. Porque el día de ayer en Raw estuvo como un video también. Entonces no sabemos si va a ser con un video. No sabemos si va a ser con un OQR otra vez. No lo sabemos. Y bueno, hasta aquí el video de hoy. Por favor, déjame en los comentarios. ¿Quién crees tú realmente que sean todos los compañeros de Bray? Pero lo que sí es seguro y parece que es verdad. Es que no son parte del roster actual de WWE. A no ser que sea Alexa, la hermana Abigail. A no ser que sea alguien más. Pero yo creo que Vincent & Dutch tiene mucho que ver por acá. Déjame por ahí tus comentarios, por favor. ¿Qué te parece todo este ambiente que se sigue creando? Y no te olvides, como siempre digo, de que me sigas en mis redes sociales. Instagram, Twitter y mi canal de Twitch. Porque allá reaccionamos con la gente, con la banda a tiempo real en los shows. Y la mente es que se pone impresionante todos los directos. Muchísimas gracias. Como siempre te digo, lo más importante es que disfrutes del Wrestling. Bye bye.